adéntrate en la oscuridad implacable de la cueva de sniesna un laberinto de misterio y peligro en los montes tatra de polonia descubierto en 1959 este sistema subterráneo ha desafiado a los más intrépidos espeleólogos durante décadas aunque mapeado en parte gran parte de sus secretos permanecen ocultos en la profundidad de sus túneles sin explorar últimamente una expedición prometedora se convierte en una carrera desesperada por la supervivencia cuando dos exploradores quedan atrapados por una inundación repentina acompáñanos en esta escalofriante saga de resistencia y tragedia mientras los valientes luchan contra las fuerzas implacables de la naturaleza la cueva más profunda y más grande conocida de polonia se llama cueva de sniesna su nombre completo en polaco se traduce como gran cueva nevada y se encuentra principalmente en el lado norte de los montes tatra esta cordillera es una frontera natural entre polonia y eslovaquia y el sistema de cuevas en realidad tiene cinco entradas separadas en diferentes áreas a diferentes elevaciones fue descubierta por primera vez en 1959 y desde entonces los clubes polacos de espeleología han trabajado durante décadas para mapear el sistema con cada expedición se han descubierto más y más áreas inexploradas incluidas conexiones con otros sistemas de cuevas e incluso aberturas en pueblos cercanos hoy en día este sistema masivo de piedra caliza ha sido mapeado con una longitud de casi 24 kilómetros y una profundidad de 824 metros en la década de 1960 los espeleólogos ya alcanzaban casi 750 metros pero en todos los años posteriores debido a que las secciones más profundas de la cueva son tan traicioneras los espeleólogos sólo han podido descender otros 76 metros entonces en comparación con los kilómetros y kilómetros que se mapearon al principio sólo ha sido un goteo durante más de seis décadas sin embargo eso no significa que los espeleólogos no sigan intentándolo el 15 de agosto de 2019 un puñado de espeleólogos del club de espeleología de broclav llegaron a las cuevas de sniesna para hacer precisamente eso entre todos los clubes que han trabajado para cartografiar el sistema estos espeleólogos eran los visitantes más frecuentes y conocían bien la cueva y sus numerosos túneles y pozos esta expedición planeaba explorar cómo la cueva se conectaba a una sección llamada por sencou lot casi 609 metros por debajo del punto de entrada más alto alrededor de las 8 de la noche seis espeleólogos cruzaron a la gran cueva nevada y el plan era alejarse un poco y luego acampar para pasar la noche en cuevas tan grandes como ésta a menudo se requieren varios días de viaje para llegar al destino previsto así que por la mañana el grupo planeó dirigirse a un segundo campamento donde luego se dividirían en dos grupos así que alrededor de las 6 de la tarde del día siguiente dos de los miembros del grupo daniel y josec comenzaron a dirigirse hacia presentó lot mientras que los otros cuatro se dirigieron a una sección diferente parte de la razón de esta división fue que por sencou lot es una maraña de pasajes estrechos y túneles y cuantos menos espeleólogos fueran por ese camino mejor simplemente no era la más espaciosa de las áreas para que muchas personas las ocuparan luego en algún momento antes de las 9 30 de esa noche daniel y josec estaban en una sección particularmente apretada y claustrofóbica cuando sucedió algo inesperado las fuertes lluvias comenzaron de forma intermitente durante días en los tatras y el agua de lluvia finalmente se había acumulado lo suficiente como para precipitarse en la gran cueva nevada los dos hombres habían comenzado a regresar al segundo campamento cuando se sorprendieron al enterarse de que la salida había sido inundada luego cuando no se presentaron en el campamento acordaron una hora los otros espeleólogos fueron a buscarlos y al igual que daniel y josec la vista del aire fue impactante los pasajes por los que el otro grupo sabía que habían pasado los dos hombres estaban completamente sumergidos en el agua afortunadamente los demás pudieron hacer contacto con los dos hombres gritando tan fuerte como pudieron incluso a través de las paredes de roca daniel y josec respondieron entonces que no podían pasar con el túnel inundado era un espacio tan cerrado que había que recorrer cada centímetro con cuidado atravesar sólo unos pocos metros requeriría mucho más tiempo del que podrían contener la respiración sin embargo al mismo tiempo tampoco podían quedarse sentados y esperar porque cada media hora comprobaban el nivel del agua y descubrían que seguía subiendo lentamente varias horas más tarde a las 2 de la madrugada del 17 de agosto los demás regresaron al segundo campamento y lo único que pudieron hacer fue salir de la cueva lo más rápido posible para buscar ayuda el problema era que salir de la cueva lleva aproximadamente el doble de tiempo que descender por lo que cuando consiguieron la recepción del móvil eran las 5 de la tarde más de 12 horas desde que dejaron a los otros dos hombres su llamada fue recibida por el equipo de búsqueda y rescate de la montaña tatra conocido como top y el esfuerzo de rescate comenzó de inmediato pero fue extremadamente complicado llegar a la entrada más cercana a la cueva lo más rápido posible requeriría un helicóptero y los túneles eran tan estrechos donde estaban los hombres lo que limitaría severamente el número de rescatistas que podrían estar allí a la vez de cualquier manera a las dos horas de haber sido informados los primeros miembros del equipo llegaron y estaban listos para comenzar a abrirse camino a través del sistema de cuevas dirigido por uno de los cuatro espeleólogos originales que abandonaron la cueva para buscar ayuda el esfuerzo de rescate comenzó oficialmente a las 8 en punto 48 horas después de que el grupo broclave entrara en la cueva para comenzar la expedición finalmente terminó a las 3 de la madrugada por lo que para entonces 24 horas después de que los hombres quedaran atrapados el equipo estaba fuera de la sección inundada y evaluando la situación por lo que pudieron ver había dos formas de llegar a los hombres una era la forma en que entraron que estaba inundada y la otra era a través de una zona que siempre estaba inundada sin embargo los rescatistas determinaron que enviar buzos de esa manera estaba fuera de discusión esto significaba que su única esperanza de sacarlos era el pasaje que alguna vez estuvo seco pero también extremadamente estrecho el enfoque que se le ocurrió al equipo fue usar explosivos para ensanchar el túnel pero eso tomaría un tiempo que los rescatistas probablemente no tendrían porque al intentar hacer contacto de voz una vez que salieron del pasaje los rescatistas no recibieron respuesta de los hombres las condiciones al otro lado de la inundación no estaban claras por lo que no recibir una respuesta fue inmediatamente preocupante ya sea que estuvieran atrapados dentro del túnel o en una sección seca más grande dentro del pasaje los dos probablemente estarían completamente empapados hasta los huesos en agua helada también a su profundidad los niveles de monóxido de carbono también serían mucho más altos que en la superficie así que ya por la noche los funcionarios de top creían que los hombres podrían estar en un profundo estado de hipotermia y los rescatistas apenas estaban cerca de ellos cada vez que el equipo de rescate usaba explosivos para ensanchar el túnel tenían que permanecer fuera del campamento durante al menos dos o tres horas para que el polvo se asentara y el humo se disipara las cargas también crearon un gas de monóxido de carbono aún más peligroso y simplemente no era seguro para los rescatistas trabajar en esas condiciones en cuanto a daniel y josec las cosas no pintaban bien a medida que pasaba el tiempo todavía no se había hecho y en la tarde del 19 de agosto el jefe de top dijo a los medios de comunicación reunidos en las inmediaciones que las posibilidades de supervivencia en ese momento eran extremadamente escasas el esfuerzo por salvar a los hombres continuó a pesar de todo pero el trabajo se había ralentizado drásticamente sin una forma de sacar el aire malo más rápido después de ensanchar el túnel cada centímetro parecía llevar horas para solucionar esto los rescatistas comenzaron a construir un sistema de ventilación el 20 de agosto pero el efecto fue mínimo además aunque las paredes habían sido voladas a alrededor de 5 metros de ancho pasar de un metro de ancho a 5 significaba que había una gran cantidad de escombros de roca que debían limpiarse del área lo cual era un desafío en sí mismo de hecho esto consumía tanto tiempo que los funcionarios de top comenzaron a reconsiderar tratar de llegar a los hombres a través del pasaje que siempre estaba inundado pero desafortunadamente una segunda evaluación demostró que todavía era demasiado arriesgado sin embargo afortunadamente cuando se acercaban las 4 de la tarde se produjo el primer gran avance con gran parte de la entrada del pasaje volada el equipo de daniel y josec fue localizado por el grupo principal de rescatistas entre los artículos había dos arneses algo de comida y un taladro dañado luego más tarde esa noche el equipo de rescate recibió su señal más alentadora pero también la más alarmante desde que comenzó el rescate a través de la roca pudieron escuchar los ronquidos de uno de los hombres lo que significaba que al menos uno todavía estaba vivo sin embargo a diferencia de los ronquidos normales este sonido era más bien un ronquido gorgoteante e indicaba que el tiempo se estaba acabando rápidamente para entonces ya no había duda de que estaban en los últimos estertores de hipotermia y necesitaban atención médica de inmediato a medida que avanzaban los trabajos y transcurrían los primeros minutos del 21 de agosto los rescatistas se enfrentaron a un nuevo problema las circunstancias y condiciones dentro de la cueva no sólo habían hecho que el esfuerzo fuera complejo y difícil sino que tuvieron que detener lo que estaban haciendo por la razón más innecesaria lugareños no autorizados habían entrado en la cueva para ver mejor la operación de rescate esto provocó que el equipo de rescate tuviera que detener el ensanchamiento de la cueva y dedicar recursos a perseguirlos estos lugareños también habían accedido a través de una de las otras entradas de la cueva por lo que se necesitaban más recursos para proteger las otras entradas otras 12 horas después los rescatistas podían sentir que se estaban acercando a los hombres pero según los ruidos que se escucharon la noche anterior las cosas no se veían bien luego trágicamente debido a la voladura el techo debilitado del túnel se derrumbó alrededor de la marca de 300 metros para entonces era casi seguro que no habría rescate sólo la esperanza de que el cuerpo se recuperara eventualmente afortunadamente no había nadie en el área cuando sucedió pero la caída destruyó las cuerdas que habían sido aparejadas y el sistema de ventilación la entrada al lugar donde se creía que estaban los hombres también estaba completamente bloqueada pero sin otras opciones los rescatistas comenzaron a retirar las rocas caídas y el pasaje para comenzar el proceso de nuevo finalmente a las 10 de la noche llegó a los líderes de afuera la noticia de que se había hecho contacto visual con uno de los hombres todavía no podían alcanzarlo pero no se movían y respondía a los rescatistas no estaba claro cuál de los hombres era pero estaba claro que estaba muerto luego a la mañana siguiente topre anunció a los medios de comunicación que ahora estaban en una operación de recuperación bajo la suposición de que ambos hombres estaban muertos el único espeleólogo muerto que encontraron yacía encajado dentro de una tubería estrecha lo que llevó a los rescatistas a creer que los dos hombres se quedaron atascados tratando de rescatarse a sí mismos y posiblemente se ahogaron comprensiblemente el club de espeleología de broclap se opuso a la suposición de que ambos hombres estaban muertos y apeló al primer ministro polaco para obligar a topre a reanudar las operaciones de rescate pero la decisión se mantuvo el 24 de agosto se localizó un trozo de tela en el túnel que se creía que pertenecía al segundo espeleólogo que no sería extraído de la cueva hasta el 5 de septiembre una autopsia realizada posteriormente a ambos hombres reveló que los hombres murieron de hipotermia y no se ahogaron aunque obviamente ninguno de los dos destinos era preferible el 17 de septiembre el último equipo utilizado en la operación fue retirado de la cueva un mes después del día en que daniel y joseph fueron reportados atrapados si llegaste hasta aquí muchas gracias por vernos no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho gracias de nuevo y espero verte en la próxima